Música Abremos la puerta después de un duro tiempo de trabajo para terminar el parque Y después de un cóctel de inauguración el día 17 El día 18 abrimos las puertas Entran 52 personas y después empieza una lluvia como el puerto de la Cruz No lo había visto antes ni después Los barrancos estaban trayendo vacas y coches y yo no sé qué Estaba un desastre absoluto El pobre Loro Parque que habíamos plantado Recientemente las plantas fueron cogidas por el agua y llevadas al borde del parque Así yo quería mencionar las dos empresas han empezado bajo un fuerte chorro de agua Y hoy en día estamos aquí recibiendo un chorro muy fuerte de reconocimientos Reconocimientos por cierto que vienen de nuestros clientes De los que nos visitan Son ricos reconocimientos que vienen a través de asociaciones Fuera de nuestras islas en su mayoría Y que nos destinan como mejores instalaciones mundiales Ahora el Loro Parque ha recibido dos veces el premio de mejor zoológico Pero esto es nada comparado con el Cianpac Que por sexta vez en continuidad ha sido nombrado mejor agua parque mundial Y después van ustedes a ver cuanto mi hijo se lo explica Que no solamente somos el mejor agua parque del mundo Pero somos también el único de Europa que entra en los 25 primeros del mundo Es decir, una cosa que turísticamente se debería aprovechar al fondo Que tenemos empresas en esta isla que tienen esta consideración de sus clientes Y de los visitantes de nuestras islas Y yo creo que si en otros lugares tendrían este reconocimiento El apoyo sería enorme Sí, se dice rápido 11 años prácticamente desde la inauguración del Cianpac en el 2008 Hemos tardado con la construcción y con la planificación unos 6 años Y gracias al apoyo del Europa Parque y a toda la filosofía Nosotros hemos desarrollado lo que es un parque un poco diferente Es un parque muy natural, mucha vegetación Es un parque tematizado en la cultura, en la arquitectura de Siam Que es el viejo reino de Tailandia En esto hemos incorporado lo que son atracciones acuáticas Las cuales prácticamente no se ven Porque hacen armonía con el entorno Y así hemos desvinculado lo que es el tradicional parque acuático De una torre con fibra de vidrio en muchos colores En un paisaje lleno de emoción, de sensaciones y de atracciones Así que tenemos diferentes niveles A donde hay alguien que busca lo más relajante Como Lazy River, una playa de arena blanca O algo más de adrenalina como Selsinga, el Quinaria, el Dragón Y muchas otras atracciones Este concepto nos ha llevado a ser reconocido Tanto por la industria como por los visitantes Como el mejor parque acuático Seis años consecutivos en TripAdvisor Esto es tan importante porque realmente Desde que TripAdvisor ha anunciado Que van a otorgar premios A las atracciones Los cuales los visitantes hacen reflexiones En el portal de TripAdvisor Desde el inicio de este reconocimiento No había otro parque en el mundo Que ha posicionado la primera posición Así que no solamente somos el mejor Sino dentro de TripAdvisor Somos la única compañía que ha conseguido De repetir de una forma Como nosotros Lo que es su reconocimiento Creo que no hay ni un parque O ni un restaurante Ni un hotel que lo ha hecho tres veces Y nosotros estamos con los seis No solamente este premio Ha sido prácticamente inaugurado Y mantenido por el Siam Park En primera posición Sino también un premio Que se llama European Star Awards Esto es un reconocimiento Del sector profesional De los parques de atracciones Parques acuáticos, etcétera Los cuales en los últimos siete años Desde que han iniciado este premio Siempre hemos ocupado la primera posición Bueno, simplemente para abundar un poco En la cuestión de la sostenibilidad La responsabilidad ambiental corporativa Que ya han mencionado Tanto Cristof como el señor Kisling Desde el Aeroparque Fundación Bueno, pues tenemos la misión De identificar y de sensibilizar Sobre los problemas Que están causando la sociedad Sobre el medioambiente Y los plásticos Es uno de ellos Se estima que entre 5 y 13 millones De toneladas de plástico Cada día Cada año, perdón Se vierten a todos los océanos del planeta Y dado que este plástico Puede tardar a veces hasta 500 años En desaparecer Hace que se acumulen En cinco grandes giros Y que el contenido de plástico De los océanos Aumente continuamente Se estima que para 2025 Probablemente habrá Una tonelada de plástico Por cada tres toneladas de pescado Que hay en el mar Y en 2050 Si continuamos este ritmo De producción de plástico Habrá más plástico en el océano Que pescado En peso En toneladas Eso quiere decir Que este es un grave problema Que ya está afectando A los animales Que están en la cúspide De la cadena alimenticia Como los cachalotes En el Mediterráneo Ya hay 70% De los cachalotes que varan Aparecen con residuos plásticos En sus estómagos Es decir Estamos impactando El océano A todos los niveles Y esa es la razón Por la cual El Oroparque Tanto El Oroparque Como Sean Park Y Poema del Mar Han hecho una política De eliminación De plásticos De un solo uso Y de Búsqueda de alternativas Con Plástico compostable En el caso Por ejemplo De las botellas De un solo uso En un año Que Desde el año Que llevamos Sin utilizar Botellas convencionales Se han ahorrado 22.000 Botellas Que hubieran acabado En el medio ambiente Y 150.000 Pajitas De refresco Todo esto En conjunto Son unas 35 toneladas De ahorro De plástico Que se hubiera vertido Al medio ambiente Y que hubiera Acrescentado El problema Ambiental Por eso Además de Desde la fundación Sensibilizar También hay que predicar Con el ejemplo Que es muy importante Y al margen del plástico O además del plástico Los proyectos De la fundación Como mencionaba El señor Kirchner Con cambio En el futuro Van a incidir También en el cambio climático En la acidificación De los océanos Y en el ruido oceánico Que van a ser Los graves problemas Que van a sufrir Todos nuestros animales En Canarias Y en la macaronesia En el futuro Bueno Muy breve Lo que podemos agradecer El mundo científico Al grupo Loro Parque Y Loro Parque Fundación Es la apuesta Por la conservación De las especies Ya hemos salvado Nueve especies De la extinción Desde aquí Desde Canarias Es un hito Y nos damos cuenta De que el planeta Agoniza Estamos a medio pulmón Desaparecen los bosques Ahora Siberia Actualmente se está quemando En estos mismos momentos Y nosotros apostamos Por la dispersión Del conocimiento A través de grupos fuertes Grupos empresariales Que se comprometen Con el medio ambiente Eso es de agradecer Para todo el mundo científico Y nosotros lo que estamos haciendo Es que sea algo Que se disperse En la sociedad Y que el conocimiento Sea parte de la divulgación Y por eso Podemos agradecer A todos los grupos De comunicación Que están aquí Que nos ayudan Constantemente Para que también lleguen No solo los éxitos De Loro Parque Y Loro Parque Fundación Sino los éxitos Medioambientales Desde aquí Desde Tenerife Y Las Canarias Muchas gracias ¡Gracias!